La Secretaría de la Defensa Nacional puso en marcha un programa piloto de reforestación en la preparatoria 6 de la Universidad Autónoma de Guerrero en esta ciudad, donde los alumnos plantaron 500 árboles. Los militares informaron que de dar buenos resultados en la escuela, continuarán con la donación de árboles a otras instituciones educativas en los demás municipios de Costa Grande. En entrevista el profesor Servando Rojas Valencia, promotor de la actividad en la escuela, resaltó las acciones que los militares iniciaron en la unidad académica, con el propósito de reforestar y promover la reforestación de árboles en la región, con el fin de contribuir con el medio ambiente. Bien, bueno, este proyecto ya lo tenemos configurado como apoyo educativo desde hace casi cuatro años. Estamos trabajando en esta preparatoria por generar árboles para impedir, vamos a decir, el calentamiento global, para generar agua, para generar oxígeno, para generar medicina y fruta, para beneficio a los muchachos y que ellos aprendan todo este cuidado del medio ambiente. Esto es lo que estamos haciendo ya en la labor de este proyecto, se llama Salud Humana y Medio Ambiente. Es darle salud al ser humano con un medio ambiente saludable. Sin salud en el medio ambiente no podemos tener salud los seres humanos. ¿Cuántos alumnos participan en esta campaña? Hemos tenido más de 100 alumnos, estamos totalmente apoyados por el director, todos los subdirectores, maestros que están involucrados. Entonces, pues por ahorita son como 100, pero se van involucrando pues más. Ya ve que aquí tenemos más de 1.200, pero se van turnando. Vemos que hay apoyo también del ejército mexicano. Sí, les hemos pedido su colaboración a ellos que son responsables también de la seguridad y del cuidado del medio ambiente a nivel nacional y con gusto nos han apoyado. Nos han donado más de 100 árboles que se los pedimos y también están colaborando para sembrarlos con nuestros muchachos. ¿Estas siembras de árboles se hacen aquí en la misma preparatoria o tienen destinados otros? Como número uno tenemos la preparatoria. Tenemos que empezar este proyecto por casa, que es nuestra unidad académica. De ahí pues sí tenemos pensado extenderlo como proyecto en Costa Grande, unido a lo que es hoy Guagro Verde, directamente de Chilpancingo. Pero este es un proyecto pues interno que sí, esperamos que pronto se difunda a nivel Costa Grande, ir comenzando por municipios, poco a poco. ¿Esta campaña es solamente el día de hoy o ya queda como una campaña permanente? Esta campaña la hemos tenido. Si recuerdan en los medios de comunicación, les llamamos desde que inició este proyecto, hicimos un acto cultural y reforestamos con distintos representantes sociales de aquí del municipio de Tecpan de Galeana. Entonces, básicamente es una actividad que ya tenemos permanente. Permanente. Es un mensaje para los jóvenes que pues de alguna manera se rehusan a participar en este tipo de campaña. Pues ahora sí que les pedimos que hagan conciencia que necesitamos hacer equipo, coordinarnos como sociedad, jóvenes y adultos y todos, para cuidar el medio ambiente y tener un mejor planeta. Abundó que esperan que la reforestación continúe en las demás escuelas preparatorias en los otros municipios de esta región. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.